Seguramente en muchas ocasiones ya conoces a tu cliente por ser asido a tu negocio o por la cercanía de tu localidad. Conocer el perfil de tu cliente te permite enfocar el producto sobre las principales áreas de la vida del cliente, que son las principales materias sobre las que asesoramos, familia, vivienda, trabajo y consumo. Mediante sondeo pregunta y descubre su necesidad. Sobre familia, ¿cuántos sois en casa? ¿Tienes hijos? ¿Qué las tienen? Sobre vivienda, ¿tu vivienda es propia o de alquiler? ¿Tienes hipoteca? Sobre trabajo, ¿actualmente trabajas? ¿Por cuenta ajena o cuenta propia? Sobre consumo, ¿quieres que te revisemos alguna factura de la luz, gas, telefonía, agua? ¿Compras por internet? ¿Tienes planeado viajar? Ofrece siempre legalitas, aumentarás tus probabilidades de venta. Por las características de tu negocio, es probable que tu cliente tenga problemas con su compañía de suministro, luz, gas, telefonía y acude a ti para cambiar de compañía. Aprovecha para preguntarle si necesitas reclamar y véndele legalitas. Cuando tramitas o cumplimentas un contrato de suministro, son minutos en los que el cliente está esperando, posiblemente sentado frente a ti y seguramente más receptivo. Es un buen momento para ofrecerle legalitas. Al finalizar cualquier venta, accesorio, terminal, etc., ya ha confiado en tu negocio y seguro te escuchará. Aunque no contrate nada ni compre, le habrás atendido correctamente y puedes comentarle. Te informamos que somos distribuidor autorizado de legalitas. Siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesite. Y apóyate siempre en nuestra imagen en medios, anuncios, momentos legalitas o cuñas de radio.